Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo soy así, yo soy así, yo soy así Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza, ocupándose de mi Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré Podrán decir, podrán hablar, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así, yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así